DJ Walter, el DJ que representa a todos los camioneros del territorio nacional Bueno, buenas noches para todos, tarde pero seguro, ahí por cuestiones laborales Atrasamos un poquito el Encuentro Virtual Dedicado para el amigo Miliano Cataño, más conocido como el Cata De parte de todo el grupo, para vos Cata Encuentro Virtual Por acá, un propio original, Mica Y el amigo del Cata, unidad 028, Pilar, el A-City, Mica Quiero olvidarte Ahí empezando el Encuentro Virtual Falapop Y la unidad fuerte Javier Amado Torres Es que el A-City Ahí con el High White Llamado ahí, Rocky Hombre, de los 32 gigas Será que habla Y la unidad 04 El amigo Ariel Pantanetti Acelerando en Europa Porto Potenza, el A-City, Mica Siempre fuiste vos Y la gente de Frati La gente de Open Door Abrazo para el amigo Ale Unidad 049 Que calco, eh Y la unidad 11 El amigo Juan P Quiero olvidarte Tras Bahía Abrazo para el amigo Potioco Unidad 056 San Pedro de la City Y el amigo Víctor Víctor Boneto Unidad 027 Transporte Don Pepe Fuiste vos, siempre la cagaste Fuiste vos Y el amigo Beto Alberto Valdés De la City de Bahía Blanca Haciendo presos El amigo Nico Rojas Unidad 152 También de la zona de San Pedro Transporte Don Pepe Abrazo para el amigo Guille Cowe Unidad 010 Transmora Abrazo para el amigo Pablo Corral De los exilianos de Truj Ahí con el marmolado Falabash Y el amigo Fati Unidad 070 Que lente que pegó Abraza a mi Fati Tanto amor sincero Amor eterno El DJ que representa A todos los camioneros Del territorio nacional Y la gente de Borgo Logística El amigo Ale Unidad 159 Unidad 159 Chascomús El Asintímico Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa Eres mentirosa Traicionera Y yo te digo así Abrazo para el amigo Agustín Santarián Guamini El Asinti Unidad 084 Transportando ahí Andriani Y el amigo Pico Pico La Puchesquina De la City de Concordia Unidad 029 Hombre del trinquete Y la cadena DJ 4 Abrazo ahí para la gente De Bacerano Logística El amigo Pela Unidad 16 Flama ese tral Abrazo para el amigo Unidad 186 Explota Y el amigo Nico Más conocido como el Ronco Transporte Moreno Unidad 02 De Grupo General de Amigos Abrazo ahí Nico Y toda la mafia de Moreno Unidad 03 Javier Cardoso De la City de Pacheco Para toda la Argentina Transporte Cardoso Abrazo ahí para toda la familia Cardoso El encubierto Y me lastimaste sin vida Abrazo para el amigo Hugo Transporte Ibarra La gente de Zarate Que escucha ahí Optimus Unidad 106 Y yo te digo así Perra Jajaja Jajaja No sé dónde voy Siempre me vuelvo Ahora está para el alfio El loco del rastrojero Ahí la zona de Pacheco Arandela Ahora está ahí para el amigo Lucas De Adrogué De T Logística Experiencia Que avanza Loco de la cabeza Abrazo para toda la gente de Cacielera Desfile ahí a esos horarios Polesta linda y bella Argentina Amigo Todo el mundo haciendo palo arriba Esto es amar a sube Con mucho amor ¿Cómo dices? Y Luciano Daniel Hombre de los equinos Transporte Trauma Ahí también abrazo para toda la gente de Amigos de Ruta Y el amigo Mati También el transporte Frati La mafia de los Frati Despacito, despacito Ahí Mati La unidad 022 El amigo Roberto Hombre de las achuras Y Diego Salcedo Unidad 149 Transporte Ferreira El servicio que representa Atulio Camionero Los herianeros Gran herero Bueno, vamos con el nuestro DJ Walter El DJ que representa A todos los camioneros Del territorio nacional Esto es Encuentro Virtual Por acá DJ Walter Un propio original Y el amigo Diego Fretes Transporte Cese Unidad 080 Misiones En la City Hombre que acelera Desfile y hace horarios Por toda la frontera Y la gente de Paniza Abraza Abraza ahí para el Johnny Torres Abraza ahí para el Johnny Torres Abraza para el Santi Unidad 1-2-7 127 Hombre que lleva a los loros En la volcadora Ah, Fall Out Y seguimos tocando las mejores En Último Sound Solamente los originales Y toda la gente que mueve la rama En el grupo más grande de Argentina Llamado ahí Herde El grupo de la canaleta 32 Abraza para la gente La Serenísima Para el amigo Oscar Unidad 9-5-7 Abraza para Juan Para Agustín Y toda la gente que dice así La locura es parte de show Y el amigo Franco Franco Pomiglio Ahí con el pinturro Farabal Solo la luna Es testigo amigo Abraza ahí Franco El DJ que representa A todos los camioneros Del directorio nacional Y el amigo Vítor Vítor Sadol Del país hermano Brasil Unidad 0-6-7 Hombre De los caracoles Mica Ahí apavorando Tapetón Farabal Haciendo Brasil Argentina Chile Sote Fé Sote Fé Abraza para el amigo Marcos Aguilar Transporte Sancor De la City Para toda Argentina Para toda Argentina Amiga Y el amigo Jonathan Transporte Moreno Ahí viene Prendido Fuego Prendido Fuego Prendido Fuego Encuentro Encuentro Virtual En modo Pandemia Escuchando ahí Optimus Con el himno de GRD Gigi D'Agostino Este video solamente va a salir en YouTube Ya que es demasiado largo No hay Whatsapp Que lo aguanten Y seguimos ATR Desde la City De ayer Patagonia Argentina Ahí el amigo Morsi Explotando el Renault Abraza ahí Morsi Pringles De la City Y la gente de Chile El amigo Héctor Ahí con el 400 de fondo ¿Será que tiene presión? DJ One No me alcanzan las manos ¿Sí? Mamá Los caracoles de foto El DJ que representa A todo el bandero De la historia nacional El amigo de M.Pérez Club de Sur Abraza ahí para Lopecito Abraza ahí para Lopecito Abraza para los amigos de Chile En fin Abraza para toda la gente De Grupo GRD De Primera a Última Y de Última Y de Última Primera amigo Para toda la gente de la página Facebook GRD GRD Oficial Page Abraza para el amigo Biwa Abraza para el Lea Nubaski Ahí de vuelta Ahí de vuelta el amigo Damián Pérez Hombre que transporta ahí Club de Sur Para toda la gente de canal YouTube Llamado ahí Walter Estudió Trucks Y el amigo Pablito Unidad 012 Zárate El así tímico Esto fue Encuentro virtual En modo pandemia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!